La feria se la conoce porque solamente con el entorno en el que estamos, pues uno puede admirar la belleza. La feria le ha dado además economía, le ha dado turismo. Tan malo es aquel que se quiere apropiar de algo que no le pertenece, porque es de todos, como aquellos que lo rechazan simplemente porque muchas veces la ignorancia ataca a lo que representa la historia, el arte y la cultura arraigado a este país y también a lo que representa el mundo rural. La Diputación de Badajoz hace 25 años también se creó una escuela. Me siento muy orgulloso de la escuela, me siento muy orgulloso de aquellos que a lo largo de estos 25 años han sido capaces de trasladar esos valores. El impacto económico que genera la feria, medido además científicamente por la Universidad de Extremadura en convenio con la Diputación, son casi 6 millones de euros. Yo soy de los que piensan que tenemos suficientes argumentos y razones como para defender aquello en lo que se cree y aquello que se comparte, o que comparten generaciones de españoles desde el siglo XI y que está perfectamente definido en una ley de hace apenas 10 años y que lo defiende como un patrimonio cultural de todos los españoles y de todas las españolas. Entonces se trata de defender algo que es nuestro. ¿Qué se hace a través de la toromaquia? Defender una especie, que es la de las reses bravas, y que no existiría si no existiera la fiesta de los toros. Para que esos toros y esos novillos que van a salir ahí salgan, ha habido que trabajar mucho con ellos, mimarlos, cuidarlos, acompañarlos durante toda su vida, para que un día, un domingo por la tarde, puedan demostrar toda su bravura. Esta feria no es fruto de la casualidad. Esta feria es la consecuencia de las cosas bien hechas porque unos empresarios, porque unos propietarios de la plaza, porque unos aficionados y porque un ayuntamiento miraron y remaron en la misma dirección. Creo que estamos ante la mejor feria del toro del mundo por todo lo que acontece fuera de la plaza, además indudablemente de lo que acontece dentro. Yo creo que esta feria ya está preparada para ser fiesta de interés turístico nacional, ni más ni menos porque cumplimos todos los condicionantes que son necesarios para ello, por la continuidad de esta feria, son 32 años celebrándose, por el valor cultural de la feria, por la tradición, por el impacto mediático, decía anteriormente que son más de 100 periodistas acreditados, y indudablemente por el atractivo turístico. Bueno, nací este maravilloso pueblo hace 25 años, una tarde de verano, y desde ese día la verdad que sentí una vinculación especial con este pueblo. La primera vez que me encerré con Sistoro fue en esta plaza, la primera vez que toreé un toro de Vitorino fue en esta plaza. Mi vinculación con Olivenza es total, porque me siento de aquí, porque me siento querido y porque quiero a la gente de aquí. Y la verdad que todos los amigos que vienen coinciden en lo grandioso de este lugar, en la belleza de su dehesa, en la belleza del campo, de sus encinas, en su espacio, en su libertad, en su claridad, en la gastronomía. Siento que aquí tengo mi casa, me siento extremeño, el coche cuando vuelvo de viaje le pongo casa y siempre me trae aquí a Olivenza. El toreo tiene que desligarse absolutamente de cualquier ideología política, porque el toreo es un arte en el que solo cuenta el que te llene, el que te emocione y el que te guste, no el partido, tu ideología política o tu ideología social. Todos los que estamos dentro del sector taurino debemos de tener totalmente apartadas nuestras ideologías y abogar por la verdadera importancia del arte de torear, que es la verdad, es la entrega, es un espectáculo en el que una persona se juega la vida en vivo y en directo para emocionar, para gustar, para satisfacer al grupo de aficionados que vayan a verlo. Y mi futuro, pues lo veo aquí, lo veo en el campo, lo veo en Olivenza... Es un hombre de libertad, Julián López Lulín. Gracias por ver el video.